Buenas tardes, estamos aquí con el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, que es el único, la non-profit más grande liderada por dominicanos y dominicanas que todavía queda en el Acto Manhattan. Para mí es un placer estar aquí, porque este es un programa muy especial, un programa de After School, después de la escuela. Como nosotros sabemos, el grupo más grande de latinos en el estado de Nueva York es la comunidad dominicana, que nosotros somos 29.5% como latinos de toda la ciudad y ahora tenemos que tomar provecho que las universidades estatales y de la ciudad son gratis y por eso estamos haciendo una donación de 80 mil dólares para que este centro sea realidad. Y vamos a hablar ahora, presentarle a la directora del centro, la directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, que yo creo que es el único centro de mujeres latinas en Nueva York, a una pionera en nuestra comunidad, Rosita Romero. Muchísimas gracias, estamos aquí muy agradecidas por esta donación de nuestra senadora Marisol Alcántara, va a ser utilizada para una área muy importante en el trabajo que nosotras hacemos en la comunidad, que es para darle clases y actividades a los niños y las niñas después de la escuela. Como trabajadora social, yo tengo conocimiento de que muchas veces, cuando durante ese periodo en que los niños salen de la escuela y empiezan, los padres y las madres llegan a la casa, esas tres horas son un bloque de tiempo clave en la vida y en el desarrollo emocional y personal de los niños y las niñas. Muchas veces estos niños y niñas se quedan por las calles, rodeando por las calles, se quedan en los parques, durante ese periodo de tiempo está comprobado, estadísticamente comprobado que en ese periodo de tiempo, entre las tres y las seis de la tarde, es cuando los niños y las niñas empiezan a experimentar con las drogas, el sexo y desafortunadamente a cometer actos de delincuencia. Lo que nosotras queremos aquí es tomar a esos niños y esas niñas, después de la escuela tenemos personas responsables que lo van a recoger, si no lo pueden traer y se les va a ayudar con su tarea, se les van a dar tareas educativas, pero han estado estudiando todo el día. No queremos que esto sea algo aburrido, esto va a ser algo divertido. También va a haber recreación, van a haber actividades culturales, tales como el teatro, la música, el baile. Y nosotras esperamos que también fortalecer los conocimientos de ciencias y matemáticas para preparar a nuestros jóvenes para tener una profesión en el futuro. Vamos a tener clases de tecnología con las laptops aquí, con las computadoras. Y todas estas actividades las vamos a hacer para tener a nuestros muchachos y muchachas entretenidos. Es para niños y niñas desde los seis hasta los doce años. Y para nosotras esto es parte de nuestra contribución a crear familias saludables, comunidades saludables y a quitarle el peso a la mujer, la atención, la preocupación de pensar, bueno, estoy trabajando, pero no sé dónde están mis niños y mis niñas, me preocupa que se envuelvan en actividades negativas, como sabemos. Así es que estamos contribuyendo de esa manera a la salud emocional de las mujeres en nuestra comunidad para que ellas sigan echando para adelante y cumpliendo con la misión del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, que es que la mujer se empodere a sí misma y contribuya a la igualdad de género y a la justicia social. Así es que cuidando de nuestros jóvenes a través de la educación, la cultura, el entretenimiento, vamos a mantener a nuestras familias. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Queremos presentar a la directora del nuevo centro, la señora Aneure Bowen. Buenas tardes. En nombre del Centro de la Mujer Dominicana y nuestra directora, la señora Rosita Romero, quiero darle la gracia a la senadora Marisol Alcántara por su contribución para tener el After School Mamá King. Este programa, después de la escuela, está diseñado, como dijo la señora Rosita, para niños que estarán entre las edades de 6 a 12 años, donde se les va a ayudar con sus tareas. Van a tener ayuda con clases de matemática, tecnología, ciencia. Pero como todo no es estudio, también van a tener clases de arte. En la clase de arte vamos a tener teatro, música, pintura. Y será de gran ayuda para la comunidad del Alto Mahá. Porque vamos a demostrar que nuestra niñez es una niñez de valor. Y como dice el eslogan, sí se puede. Sí se puede demostrar que nuestra juventud tiene valor y tiene valor positivo. Y para lograr esto, tenemos que trabajar con nuestros niños, que serán la juventud del futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, yo como senadora, espero que esta sea una, un poquito de arena que le osequiamos al Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana. Yo espero que el año que viene, nosotros pelearemos para recibir más dinero, para traerla a una organización como esta, que ha estado a la vanguardia de la comunidad de la mujer dominicana. Y que sepan que el centro va a ayudar a niños y a niñas. No solamente porque el Centro de Desarrollo le van a proveer ayuda a los niños también que vienen a Autoschool Program. También queremos saber al público, si hay personas que quieren hacer donaciones al centro, me imagino que el centro también la acepta. No hay nada mejor que una inversión en nuestra juventud, en nuestra juventud. Porque los padres de nosotros, nosotros mismos, nos trajeron a este país porque ellos tenían la visión que lo que no podíamos hacer en República Dominicana, lo podíamos hacer aquí. Y yo creo que esa es la misión del centro, de darle una oportunidad a todos los niños. Así que muchas gracias. Sí, señor. Gracias.